En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. En poco menos de una hora sucederá exactamente lo mismo en las Islas Canarias. Y ese momento mágico de tránsito de un día al siguiente lo hacemos acompañados de la música de Santiago Tegueros compuesta exclusivamente para este programa. Y este es mi pensamiento diario. Yo me quejo, siempre, pero ¿actúo? Casi nunca. Mala cosa es esa. Bienvenidos a mi cueva. Es sábado 16 de diciembre del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estudio en Murcia, en el Levante Español. Comienza aquí un nuevo programa de La Voz Silenciosa, el 5.411, en su decimosexto año de emisión. Y como cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, intentando ser tu paz y tu sosiego, e intercambiando así una hora de nuestro tiempo. Puedes escuchar este programa en mi página web lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en Odyssey o en Twitch, y en Onda87, en Cádiz y melómanos.com. También en Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odyssey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el tricentésimo quincuagésimo día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 15 días para acabar 2023. Y como sé que hoy es un día especial para ti, te dedico íntegro el programa. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. Mira los anuncios, dame tu like y comparte. Así YouTube recomendará mis vídeos a más gente. El contenido del programa de hoy es este, Leyendas, Fábulas y Cuentos, El Ladrillo Búmerac, de Jorge Bucay. Audiolibros en la Voz Silenciosa, Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett. Primera parte, capítulo 3, 1B. Lecturas breves, el diario de Anna Frank, 87. Miércoles, 3 de noviembre de 1943. Y comienza la segunda parte con mis conversaciones matutinas con el tío del espejo, para terminar con Relatos de terror y misterio en la medianoche, Euclides, de P.Martín de Cáceres. ¿Qué esconde la noche? La Voz Silenciosa. Cada día a las 12 de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. ¿Comenzamos? Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. El ladrillo boomerang, de Jorge Bucay. Había una vez un hombre que iba por el mundo con un ladrillo en la mano. Había decidido que cada vez que alguien le molestara hasta hacerle rabiar, le daría un ladrillazo. El método era un poco troglodita, pero parecía efectivo. ¿No? Sucedió que se cruzó con un amigo muy prepotente que le habló con malos modos. Fiel a su decisión, el hombre agarró el ladrillo y se lo tiró. No recuerdo si lo alcanzó o no, pero el caso es que después tener que ir a buscar el ladrillo le pareció incómodo. Decidió entonces mejorar el sistema de autopreservación del ladrillo, como él lo llamaba. Ató el ladrillo a un cordel de un metro y medio y salió a la calle. Esto permitía que el ladrillo nunca se alejara demasiado, pero pronto comprobó que el nuevo método también tenía sus problemas. Por un lado, la persona destinataria de su hostilidad tenía que estar a menos de un metro y medio. Y por otro, después de arrojar el ladrillo, tenía que tomarse el trabajo de recoger el hilo que, además, muchas veces se liaba y enredaba con la consiguiente incomodidad. Entonces, el hombre inventó el sistema ladrillo 3. El protagonista seguía siendo el mismo ladrillo, pero este sistema, en lugar de un cordel, llevaba un resorte. Ahora el ladrillo podía lanzarse una y otra vez y regresaría solo, pensó el hombre. Al salir a la calle y recibir la primera agresión, tiró el ladrillo. Erró y no pegó en su objetivo porque, al actuar el resorte, el ladrillo regresó y fue a dar justo en la cabeza del hombre. Lo volví a intentar y se dio un segundo ladrillazo por medir más la distancia. El tercero, por arrojar el ladrillo a destiempo. El cuarto fue muy particular porque, tras decidir dar un ladrillazo a una víctima, quiso protegerla al mismo tiempo de su agresión y el ladrillo fue a dar de nuevo en su cabeza. El chichón que se hizo era enorme. Nunca se supo por qué no llegó a pegar jamás un ladrillazo a nadie. Si por los golpes recibidos o por alguna deformación de su ánimo. Todos los golpes fueron siempre para él mismo. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero en mi caso, sé feliz. Audio libros en la voz silenciosa. El audio libro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición del array. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Los pilares de la tierra de Ken Follett. Primera parte, capítulo 3.01b. Richard movió una ficha. No, no puedes hacer eso, le indicó a Liena. ¿Por qué no? Preguntó el muchacho enfadado. Porque va a contar las reglas, estúpido. No me gustan las reglas, replicó Richard con pedulacia. Tienes que obedecer las reglas, afirmó a Liena encolerizada. ¿Por qué? Porque sí, eso es todo. Pues no pienso hacerlo. Richard tiró de un manotazo el tablero y las fichas volaron por el aire. Rápida como el rayo, a Liena le dio un bofetón. El chico lanzó un grito, con el orgullo herido y la cara enrojecida. ¿Eres? Vaciló por un instante. Eres un jodido demonio, gritó. Dio media vuelta y echó a correr, pero a los pocos pasos chocó contra William, que lo cogió por un brazo y lo levantó. Procura que el sacerdote no te oiga llamar semejantes cosas a tu hermana, le advirtió. Richard se revolvía y chillaba. Me haces daño, suéltame. William lo retuvo todavía por un momento. El chico dejó de forcejear y se echó a llorar. William lo dejó en el suelo y el chiquillo se alejó corriendo, hecho un mar de lágrimas. Liena, que ya había olvidado el juego, lo miró con expresión de extrañeza y le preguntó ¿Qué haces aquí? Hablaba en voz baja y tranquila como una persona de más edad. William, complacido por la manera autoritaria con que había tratado a Richard, se sentó en el banco y contestó He venido a verte. ¿Por qué? Inquirió ella con cautela. William se ubicó de forma que pudiera vigilar la escalera. Vio entrar en el salón a un hombre de unos 40 años vestido como un sirviente de alto rango con una túnica corta de excelente tejido. Hizo una seña a alguien y de inmediato un caballero y un hombre de armas se dirigieron juntos hacia la escalera. Quiero hablar contigo. William volvió de nuevo la mirada hacia Aliena. ¿Sobre qué? Sobre tu y yo, contestó William, y vio que el sirviente se acercaba a ellos. Había algo afeminado en la manera de andar de aquel hombre. En la mano llevaba un pan de azúcar de color marrón y forma de cono. En la otra, una raíz retorcida que parecía jengibre. Se trataba sin duda del mayordomo de la casa y seguramente había ido al depósito de especias, una alacena cerrada con llave en el dormitorio del conde, para retirar la provisión diaria de ingredientes preciosos que en ese momento se disponía a llevar al cocinero. El azúcar tal vez fuese para endulzar la tarta de manzanas silvestres y el jengibre para aromatizar las lampreas. Aliena siguió la mirada de William. El mayordomo le dirigió una sonrisa y partió un trozo de azúcar para ella. William tuvo la impresión de que Matthew sentía gran afecto y devoción por Aliena. Algo en la actitud de ella debió de hacerle comprender que se sentía incómoda porque su sonrisa se transformó en un gesto de preocupación. ¿Va todo bien? Preguntó con voz tranquila. Sí, gracias. Matthew miró a William y pareció sorprendido. El joven William Hamley, ¿no? William se sintió inquieto al verse reconocido, aunque fuera inevitable. Guárdate tu azúcar para los niños, exclamó, aun cuando no se lo hubieran ofrecido. A mí no me gusta. Muy bien, señor. Matthew decía con la mirada que no había llegado a la posición que ostentaba discutiendo con los hijos de la pequeña nobleza. Se volvió hacia Aliena y añadió, pues tu padre ha traído una seda maravillosamente suave. Luego os la enseñaré. Gracias, dijo ella. Matthew se alejó. No es más que un tonto afeminado, masculló William. ¿Por qué has sido tan grosero con él? Le preguntó a Aliena. No permito que los sirvientes me llamen joven William. Aquella no era la mejor manera de empezar a cortejar a una dama. Tenía que mostrarse seductón. Si fueras mi mujer, mis sirvientes te llamarían señora. ¿Has venido para hablar del matrimonio? Inquirió ella. Y a William le pareció descubrir una nota de incredulidad en su voz. Tú no me conoces, dijo William con tono de protesta. Advirtió desolado que aquella conversación se le escapaba de las manos. Había planeado una pequeña charla antes de entrar en materia, pero ella se mostraba tan directa y franca que tuvo que soltar su mensaje sin ambajes. Me has jugado mal. No sé lo que hice la última vez que nos vimos para llegar a desagarrarte tanto, pero fueran cuales fuesen tus motivos, te precipitaste. Aliena desvió la mirada reflexionando sobre qué respuesta dar. William vio detrás de ella al caballero y al hombre de armas que bajaban por las escaleras y salían por la puerta con actitud resuelta. Un momento después, un hombre con indumentaria clerical, probablemente el secretario del conde, apareció arriba e hizo una seña. Dos de los caballeros se levantaron y subieron. Uno era Ralph de Lime y el otro, un hombre calvo de más edad. Saltaba a la vista que todos aquellos hombres esperaban en el salón para ver al conde en su cámara, de uno en uno y por parejas. ¿Por qué? Al cabo de todo este tiempo, estaba diciendo Aliena con emoción contenida, tal vez estuviese enfadada, pero William tenía la censagrable sensación de que se burlaba de él. Después de tanta preocupación, de tanta rabia, de tanto escándalo, precisamente cuando al fin todo se está olvidando, ¿vienes y me dices que me he equivocado? William comprendió que tal como lo presentaba ella no parecía plausible. Nadie ha olvidado nada, la gente todavía habla de ello. Mi madre ahora está furiosa y mi padre no puede ir con la cabeza alta en público, dijo en tono de fado. Para nosotros no está olvidado. Para vosotros nada importa más que el honor de la familia, ¿no? Su voz tenía una inflexión peligrosa, pero William hizo caso omiso. Acababa de darse cuenta de lo que el conde estaba haciendo con todos aquellos caballeros y hombres de armas. Estaba despachando mensajes. ¿El honor de la familia? Sí, respondió. Sé que tendría que pensar en el honor y las alianzas entre familias y todo eso, dijo Aliena, pero eso no lo es todo en el matrimonio. Reflexionó por un instante y luego tomó una decisión. Tal vez debiera hablarte de mi madre. Aborrecía a mi padre. Mi padre no es malo, en realidad es un gran hombre y le quiero, pero es espantosamente solemne y estricto y jamás comprendió a mi madre. Ella era una persona feliz y alegre que le gustaba reír, contar historias y escuchar música, pero mi padre la hizo desgraciada. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por eso murió, porque no la dejaba ser feliz. Lo sé. Y él también lo sabe, ¿comprendes? Por eso prometió que nunca permitiría que me casara con alguien que no me gustara. ¿Lo comprendes ahora? William, cuya atención en realidad no estaba centrada en lo que ella le decía, sino en aquellos mensajes, se preguntó si serían órdenes. Órdenes para los amigos y aliados del conde Barzolomio, advirtiéndoles que debían prepararse para la lucha, y los mensajeros constituían una prueba de ello. Advirtió que Aliena estaba mirándolo. ¿Casarte con alguien que no te guste? Dijo repitiendo como un eco las palabras de ella. ¿No te gustó? No estabas escuchándome, dijo ella con ira contenida. Eres tan egocéntrico, que no puedes pensar ni por un momento en los sentimientos de los otros. ¿Qué hiciste la última vez que viniste aquí? Hablaste sin cesar de ti y no me hiciste una sola pregunta. Su voz fue subiendo de tono hasta convertirse casi en gritos, y cuando cayó, William se percató de que los hombres que se encontraron al otro extremo del salón guardaban silencio y escuchaban. Se sintió incómodo. Baja la voz, le pidió Aliena. Ella no le hizo el menor caso. ¿Quieres saber por qué no me gustas? Muy bien, voy a decírtelo. No me gustas porque no tienes educación. No me gustas porque casi no sabes leer. No me gustas porque solo estás interesado en tus perros, en tus caballos y en ti mismo. Gilbert Catface y Jacques Fitzgain reían abiertamente. William se sintió enrojecer. Aquellos hombres eran unos don nadie. Eran caballeros y se estaban riendo de él. El hijo de Lord Percy Hamley. Se puso en pie. Muy bien, exclamó con tono apremiante, intentando hacer callar a Aliena, pero de nada le sirvió. No me gustas porque eres egoísta, aburrido y estúpido, por si oía. Todos los caballeros reían. No me gustas, te desprecio, te aborrezco y me resultas insoportable. Y ese es el motivo de que no quiera casarme contigo. Los caballeros lanzaron vítores y aplaudieron. William se encogió interiormente. Sus risas hacían que se sintiera pequeño, indefenso, como un chiquillo. Y de chiquillo se había pasado todo el tiempo aterrorizado. Se alejó de Aliena luchando por mantener una expresión impávida y ocultar sus sentimientos. Cruzó el salón lo más deprisa que pudo sin correr mientras las risas subían de tono. Finalmente alcanzó la puerta, la abrió de golpe y salió. Cerró de un portazo y bajó corriendo por las escaleras, avergonzado, y el sonido lejano de las risas burronas siguió resonando en sus oídos a través del embarrado patio hasta la puerta. El sendero que conducía de Erskarsel a Schering atravesaba un camino principal, a poco más de un kilómetro. Al alcanzar la encrucijada, el viajero podía dirigirse hacia el norte en dirección a Galosta y la frontera galesa o hacia el sur si se dirigía a Winchester y la costa. William y Walter se dirigieron hacia el sur. La angustia de William se había transformado en ira. Estaba demasiado furioso para hablar. Le hubiera gustado golpear a Aliena y matar a todos aquellos caballeros, hundir su espada en cada una de aquellas pocas que reían y llegar hasta las gargantas. Y ya había pensado en la manera de vengarse al menos de uno de ellos. Si daba resultado, podría obtener al mismo tiempo la prueba que necesitaba. La mera idea le produjo un consuelo feroz. Primero tenía que agarrar a uno de ellos. Tan pronto como el camino se adentró por el bosque, William se apeó y echó a andar llevando de las riendas a su caballo. Walter lo seguía en silencio, respetando su mal humor. William llegó a un trecho de senda angosto y se detuvo. ¿Quién maneja mejor el cuchillo, tú o yo? Preguntó volviéndose hacia Walter. En la lucha cuerpo a cuerpo yo soy mejor, respondió Walter con cautela. Pero lanzando sois más certero, Milor. Siempre que estaba furioso le llamaba Milor. Supongo que podrás hacer tropezar a un caballo desbocado y derribarlo, dijo William. Sí, con una buena estaca. Entonces ve a buscar un árbol pequeño, arráncalo y desbástalo. Así tendrás una magnífica estaca. Walter se alejó para hacer lo que le indicaba. William condujo a los dos caballos a través del bosque hasta un calvero alejado del camino. Le escritó las monturas y algunas de las cuerdas y correas, las suficientes para atar a un hombre de pies y manos con la fuerza necesaria. Su plan era tosco, pero no había tiempo para concebir algo más elaborado, de manera que lo único que le quedaba por hacer era esperar que todo saliese bien. Mientras caminaba de regreso al camino encontró una sólida rama de roble, seca y dura, que serviría muy bien como cachiporra. Walter estaba esperándolo con su estaca. William eligió el lugar donde el palafranero se apostaría tumbado detrás del ancho tronco de un halla que había cerca del camino. No saques la estaca demasiado pronto o espantarás al caballo, le advirtió William. Pero tampoco te demores demasiado, porque no puedes hacer tropezar al caballo con las patas traseras. Lo mejor sería meterle la estaca entre las patas delanteras y hundir el otro extremo en la tierra para que no la aparte de una coz. Ya he visto hacerlo antes, dijo Walter con la demanda quiescencia. William recorrió unos 30 metros en dirección a Erskastel. Su papel consistía en asegurarse de que el caballo se desbocara y corriera tan rápido que no pudiera evitar la estaca de Walter. Se ocultó lo más cerca que pudo del camino. Tarde o temprano pasaría por allí alguno de los mensajeros del conde Barzolomeo. William confiaba en que fuera pronto. Estaba ansioso por averiguar si aquello daría resultado y se sentía impaciente por acabar de una vez. Pensó que aquellos caballeros no tenían idea de que mientras se reían de él, él los estaba espiando. Eso lo apaciguó en parte. Pero uno de ellos estaba a punto de averiguarlo. Y entonces lamentará haberse reído, se dijo. Sin embargo, aquel no era el único pensamiento que le servía de consuelo. Si su plan tenía éxito, quizá finalmente condujera a la caída del conde Barzolomeo y la resurrección de los Hamley. Entonces, todos aquellos que se mofaron al romperse el compromiso temblarían de miedo y algunos sufrirían algo más que terror. La caída de Barzolomeo sería también la de Aliena, y esa era la mejor parte. Su desmesurado orgullo y sus aires de superioridad desaparecerían cuando su padre fuese ahorcado por traidor. Si para entonces aún quería sedas suaves y conos de azúcar, debería casarse con William para tenerlos. Se la imaginaba humilde y contrita, sirviéndole dulces calientes de la cocina, mirándole con aquellos inmensos ojos oscuros, ansiosa por complacerle, esperando una caricia, su boca suave, ligeramente entreabierta, suplicando ser besada. Sus fantasías se vieron interrumpidas por el ruido de cascos sobre el barro endurecido del camino. Sacó su cuchillo y lo observó. La punta estaba afilada en ambos lados para una mejor penetración. William se mantuvo erguido, con la espalda apoyada contra el árbol que le ocultaba y sujetando el cuchillo por la hoja. Y permaneció a la espera sin apenas respirar. Estaba nervioso. Temía fallar con el cuchillo o que el caballo no cayera, incluso que el jinete matara a Walter con un golpe de suerte, pues en ese caso William tendría que luchar solo. Algo le preocupaba en el resonar de los cascos a medida que se acercaba. Vio que Walter le miraba a través de la vegetación con expresión preocupada. Él también lo había oído. Y entonces comprendió de qué se trataba. Llegaban varios caballos. Tenía que decidirse con rapidez. ¿Convendría que atacaran a dos caballeros? Sería desde luego una lucha más justa. Decidió dejar que pasaran de largo y esperar a un jinete solitario. Resultaba decepcionante, pero era lo más prudente. Hizo un ademán con la mano a Walter indicándole que se mantuviera quieto. Walter asintió comprensivo y volvió a ocultarse. Un instante después aparecieron dos caballos. William percibió un ondear de seda roja. Raal de Lime. Luego vio la cabeza calva del compañero de éste. Ambos hombres pasaron a trote. Pese a la decepción, William se vio recompensado, ya que se confirmaba su teoría de que el conde estaba enviando a aquellos hombres con mensajes. Sin embargo, se preguntaba inquieto si Barzolomio tendría la costumbre de enviarlos por parejas. Sería lógico que tomara esa precaución, pues resultaba más seguro. Por otra parte, Barzolomio tenía muchos mensajes que enviar y un número limitado de hombres, y era posible que considerara excesivo recurrir a dos caballeros para un solo mensaje. Además, los caballeros eran hombres violentos de los que se podía esperar que presentaran dura batalla a posibles bandoleros, batalla en la que éstos tendrían poco que ganar, porque un caballero no sabía tener cosas que valiera la pena robar, salvo su espada, que era difícil de vender sin tener que responder a preguntas comprometedoras, y su caballo, que era muy posible que quedara lisiado durante la emboscada. Un caballero estaba más seguro en el bosque que la mayoría de la gente. William se rascó la cabeza con la empuñadora del cuchillo. Podía suceder cualquiera de las dos cosas. Se acomodó para esperar. El bosque estaba silencioso. Apareció un débil sol invernal que desapareció tras brillar un rato a través de la densa vegetación. William comenzó a sentir hambre, pues había pasado la hora de la comida. A unos metros de distancia, un ciervo cruzó tranquilo el sendero sin saber que le observaba un hombre hambriento. William estaba cada vez más impaciente. Decidió que si aparecía otro par de jinetes tendría que atacar. Era arriesgado, pero contaba con la ventaja de la sorpresa y con Walter, que era un magnífico luchador. Además, tal vez fuese su última oportunidad. Sabía que podían matarle y tenía miedo, pero quizá fuera mejor que vivir en constante humillación. Por otra parte, sucumbir luchando era una forma honorable de morir. Se dijo que lo mejor de todo sería que fuera aliena, da que llegase sola montando un pony blanco. Saldría despedida del caballo y se heriría los brazos y las piernas al caer en un zarzal. Las espinas desgarrarían su suave piel hasta hacerla sangrar. William saltaría sobre ella inmovilizándola en el suelo. Se sentiría profundamente mortificada. Fantaseó con la idea. Se imaginó sus heridas, su respiración anhelante mientras él permanecía ahorcajada sobre ella. La expresión de horror abyecto en su rostro cuando se diera cuenta de que estaba a merced de él. Y entonces volvió a oír el ruido de los cascos. Esta vez solo era un caballo. Se hirió, preparó el cuchillo, se apoyó contra el árbol y volvió a aguzar el oído. Era un caballo bueno y rápido, no uno de guerra, sino un poderoso corcel. Llevaba un peso moderado sobre el lomo, como un hombre sin armadura, y su tote era tranquilo. William encontró la mirada de Walter y asintió. Era ese, ahí tenía la prueba. Levantó el brazo derecho sujetando el cuchillo por la punta de la hoja. Desde lejos llegó el relincho del caballo de William. El sonido atravesó con toda claridad el bosque silencioso y fue perfectamente audible por encima del ligero repequetear de los cascos del caballo que se acercaba. Este también lo oyó y rompió el ritmo de su tranco. El jinete dijo, ¡so! y lo puso al paso. William juró entre dientes. Ahora el jinete se mostraría cauteloso, lo cual pondría las cosas más difíciles. William pensó, demasiado tarde, que debería haber dejado su montura aún más lejos. Ahora que el caballo que se acercaba iba al paso, William no tenía ni idea de a qué distancia se encontraba. Todo estaba saliendo mal. Resistió la tentación de mirar desde detrás del árbol. Pestó oído atento, rígido por la tensión. De repente, oyó al caballo bufar asombrosamente cerca y finalmente apareció a un par de metros de donde él se encontraba. El animal lo vio un instante antes de que William lo viera a él. Dio un respingo y el jinete soltó una exclamación de sorpresa. William lanzó un juramento. Se dio cuenta de inmediato de que el caballo podía volverse y echar a correr, desbocado en dirección contraria. Se ocultó de nuevo detrás del árbol y salió por el otro lado, detrás del caballo, con el brazo levantado. Vio al jinete, marmudo y con el ceño fruncido, tirar de las riendas. Era el viejo y curtido Gilbert Cápteis. William arrojó el cuchillo. Fue un lanzamiento perfecto. El arma fue directa a la anca del caballo y se hundió varios centímetros en la carne. El animal pareció sobresaltarse como un hombre al que algo lo coge por sorpresa. Luego, antes de que Gilbert pudiera reaccionar, se lanzó asustado en dirección a donde Walter esperaba emboscado. William corrió tras él. El caballo cubrió en unos momentos la distancia que le separaba de Walter. Gilbert no hacía el menor esfuerzo por controlar su montura, ya que estaba demasiado ocupado en mantenerse sobre la silla. Cuando se hallaba a la altura de Walter, William se dijo, ¡Ahora, Walter, ¡Ahora! Walter calculó su acción con tal exactitud que William ni siquiera vio salir la estaca impulsada de detrás del árbol. Solo vio que al caballo se le doblaban las patas delanteras como si de repente hubieran perdido toda su fuerza. Luego, las patas traseras parecieron alcanzar a las delanteras de tal forma que todas se enredaron. Finalmente, la cabeza descendió mientras los cuartos traseros se alzaban y cayó pesadamente. Gilbert salió disparado. Al intentar darle alcance, William se vio entorpecido por el caballo que yacía en el suelo. Gilbert aterrizó bien, rodó sobre sí mismo y quedó de rodillas. Por un instante, William temió que echara a correr y escapara, pero entonces Walter salió de entre los arbustos, se lanzó por los aires en un salto descomunal y cayó sobre la espalda de Gilbert derribándolo. Los dos hombres fueron a parar al suelo. Recuperaron el equilibrio al mismo tiempo y William vio con horror que el astuto Gilbert empuñaba un cuchillo. William, saltando por encima del caballo derribado, lanzó el palo de roble contra Gilbert que en el precioso instante en que éste levantaba el arma. El palo le dio en un lado de la cara. Gilbert se tambaleó, pero logró ponerse de pie. William lo maldijo por ser tan duro y se disponía a atacar de nuevo con la cachiporra cuando Gilbert fue más rápido y se lanzó sobre él con el cuchillo. William iba vestido para cortejar, no para luchar, y la afilada hoja atravesó la capa de excelente lana. William retrocedió con la suficiente rapidez para salvar el pellejo. Gilbert seguía acosándole, impidiéndole recuperar el equilibrio, por lo que no podía manejar la cachiporra. William retrocedía cada vez que Gilbert se lanzaba sobre él, pero nunca disponía de tiempo suficiente para recuperarse y estaba cada vez más acorrado. De pronto, William temió por su vida, pero entonces Walter llegó por detrás de Gilbert, lo golpeó en las piernas y le hizo caer. William se sintió aliviado, pues por un momento pensó que iba a morir. Dio gracias a Dios por la ayuda de Walter. Gilbert intentó levantarse, pero Walter le propinó una patada en la cara. William, para asegurarse, lo golpeó por dos veces con la cachiporra y Gilbert quedó inmóvil. Lo volvieron boca arriba y mientras Walter permanecía sentado sobre su cabeza, William le ataba las manos a la espalda. Luego le quitó sus largas botas negras y le ató los tobillos con un fuerte trozo de correa de la guarnición. Se puso de pie e hizo una mueca a Walter que sonrió. Era un verdadero alivio tener firmemente maniatado a aquel escurridizo y viejo luchador. El siguiente paso era hacerlo confesar. Estaba recuperando la conciencia. Walter le hizo volverse. Cuando Gilbert vio a William mostró sorpresa y luego miedo. William se sintió complacido y pensó que ya debía de estar lamentando sus risas. Dentro de un instante las lamentaría todavía más. El caballo de Gilbert se había puesto asombrosamente en pie. Había corrido unos cuantos metros, pero luego se había detenido y en aquel instante miraba hacia atrás jadeando y sobresaltándose cada vez que el viento agitaba los árboles. El cuchillo de William se le había caído de lanca. Este lo recogió mientras Walter iba en busca del animal. William aguzó el oído por si se acercaban nuevos jinetes. En cualquier momento podía llegar otro mensajero, en cuyo caso tendrían que quitar de la vista a Gilbert y mantenerlo callado. Pero no apareció nadie y Walter pudo coger al caballo de su víctima sin dificultad. Pusieron a Gilbert a los humos de su montura y luego lo condujeron a través del bosque hasta donde William había dejado sus propias monturas, que empezaron a agitarse al oler la sangre que brotaba de la herida en el anca del caballo de Gilbert, por lo que William ató a este algo alejado. Miró alrededor en busca de un árbol adecuado para sus fines. Descubrió un olmo de cuyo tonco sobresalía, a una altura de unos tres metros del suelo, una gruesa rama. Se la señaló a Walter y dijo «Quiero colgar a Gilbert de esa rama». Walter esbozó una sonrisa sádica. «¿Qué vais a hacerle, Milord? Ya lo verás». El curtido rostro de Gilbert estaba lívido por el terror. William pasó una cuerda por debajo de los brazos del hombre, se la ató a la espalda e hizo una lazada en la rama. «Súbelo», ordenó Walter. Walter hizo a Gilbert, que se retorció hasta liberarse y cayó al suelo. Walter cogió la cachiporra y lo golpeó en la cabeza hasta dejarlo semi-inconsciente. Luego le hizo de nuevo. William enrolló varias veces a la rama en el extremo suelto de la cuerda, afirmándolo con fuerza. Entonces Walter soltó a Gilbert, que quedó balanceándose suavemente de la rama con los pies a un metro del suelo. «Ve a buscarle ya», indicó William. «Prepararon una hoguera debajo de Gilbert y William la encendió con la chispa de un pedernal». A cabo de unos momentos, el calor de las llamas sacó a Gilbert de su letargo. Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, empezó a quejarse aterrado. «Por favor, bajadme, por favor. Siento haberme reído de vos. Cremencia, por favor». William guardaba silencio. La humillación de Gilbert lo satisfacía enormemente, pero no era lo que buscaba. Cuando las llamas empezaron a abrazar los pies descalzos de Gilbert, éste dobló las piernas para alejar los pies del fuego. Tenía la cara bañada en sudor y se percibía un leve olor a chamusquina cuando sus ropas se empezaron a calentarse. William pensó que ya era tiempo de empezar con el interrogatorio. «¿Por qué fuiste hoy al castillo?», le preguntó. Gilbert lo miró asombrado. «Para presentar mis respetos. ¿Acaso tiene importancia?», dijo. «¿Por qué fuiste a presentar tus respetos?». «El conde acaba de regresar de Normandía. No fuiste especialmente convocado, ¿no?». William pensó que quizá fuera verdad. Interrogar a un prisionero no resultaba tan fácil como había imaginado. Reflexionó de nuevo. «¿Qué te dijo el conde cuando subiste a su cámara?». Me saludó y me dio las gracias por haber ido a darle la bienvenida a su casa. Tenía la mirada de Gilbert una expresión de comprensión cautelosa. William no estaba seguro. «¿Y qué más?». Me preguntó por mi familia y por mi pueblo. «¿Nada más? Nada más. ¿Por qué os importa tanto lo que haya dicho?». «¿Qué te dijo del rey Stephen y de la emperatriz Maud?». «Os repito que nada». Gilbert no pudo mantener por más tiempo las piernas encogidas y sus pies volvieron a caer sobre las llamas, cada vez más altas. Lanzó un alarido de dolor y su cuerpo se estremeció. El esparmo hizo que sus pies se apartaran del fuego y entonces se dio cuenta de que podía aliviar el sufrimiento oscilando de un lado a otro. Sin embargo, a cada balanceo volvía a pasar por encima de las llamas y soltaba gritos descarradores. Una vez más, William se preguntó si Gilbert estaría diciendo la verdad. No había forma de saberlo. Era de suponer que llegado a un punto sufriría tanto que diría cualquier cosa que creyera que su captor quería saber. Era un intento desesperado por sentir algún alivio. De manera que era importante no darle un indicio demasiado claro de lo que se pretendía de él. ¿Qué no hubiera pensado que torturar a la gente resultaba tan difícil? William procuró hablar con tranquilidad y en tono casi coloquial. ¿Hacia dónde te dirigías? Gilbert gritó de dolor y frustración. ¿Y eso qué importa? ¿Hacia dónde te dirigías? ¿Regresaba a mi casa? El hombre estaba perdiendo el control. William sabía que vivía al norte de allí. Había estado cabalgando en dirección contraria. ¿A dónde ibas? Insistió. ¿Qué queréis de mí? Sé que mientes, dijo William. No tienes más que decirme la verdad. Escuchó a Walter emitir un gruñido de satisfacción y se dijo que lo estaba haciendo mejor. ¿A dónde ibas? Preguntó una vez más. Gilbert estaba tan exhausto que ya era incapaz de moverse. Se quedó inmóvil sobre la hoguera, gimiendo de dolor, y una vez más se encogió las piernas para apartar los pies de las llamas. Pero para entonces el fuego había prendido con fuerza, llegando a chamuscarle las rodillas. Además, William notó un olor familiar ligeramente nauseabundo y cayó en la cuenta de que era el de la carne quemada. Le resultaba familiar porque recordaba el olor a comida. La piel de las piernas y los pies de Gilbert estaba adquiriendo un tono oscuro al tiempo que se arrugaba, mientras que el mello de sus espinillas se volvía negro. La grasa desprendida de la carne caía sobre el fuego chisporroteando. La contemplación de su intensísimo dolor tenía hipnotizado a William y cada vez que Gilbert gritaba sentía una profunda excitación. Tenía el poder de hacer sufrir a un hombre y ello le hacía sentirse extraordinariamente bien. Era una sensación parecida a la que experimentaba cuando lograba quedarse a solas con una muchacha, en un lugar donde nadie podía oír las protestas de ésta, y tras arrojarla al suelo y recogerle las faldas hasta la cintura, poseerla a sabiendas de que nada podía detenerle. ¿A dónde ibas? volvió a preguntar de mala gana. A Sherwood, contestó Gilbert, con una voz que era como un grito contenido. ¿Por qué? Soltadme, por el amor de Dios, y os lo diré todo. William intuyó que tenía la victoria al alcance de la mano. Resultaba enormemente satisfactorio, pero aún no había llegado el momento crucial. Apártale solo los pies del fuego, dijo Walter. Walter agarró a Gilbert por la túnica y tiró de él, de modo que las piernas quedaron apartadas de las llamas. Adelante, lo urgeó William. El conde Bartholomew tiene cincuenta caballeros en Sherwood y los alrededores, dijo Gilbert. Yo debo reunirlos y traerlos a Erskastle. William sonrió. Todas sus conjeturas estaban resultando satisfactoriamente exactas. ¿Y qué piensa hacer el conde con esos caballeros? No lo dijo. Dejemos que se chamusque algo más, dijo William a Walter. ¡No! gritó Gilbert. ¡Os lo diré! Walter vaciló. ¡Rápido! advirtió William. Tienen que luchar a favor de la emperatriz Mood contra Stephen, dijo finalmente Gilbert. Ya está. Aquí tenía la prueba. William saboreó su triunfo. Y cuando vuelva a preguntarte esto delante de mi padre, contestarás lo mismo, inquirió. ¡Sí, sí! Y cuando mi padre te lo pregunte delante del rey, seguirás diciendo la verdad. ¡Sí! Júralo por la cruz. Lo juro por la cruz. Diré la verdad. Amén, dijo William satisfecho. Y empezó a patear el fuego. Ataron al hierbe a su silla y pusieron a su caballo a rienda corta. Luego caballaron al paso. El caballero apenas podía mantenerse erguido y William no quería que muriese, ya que sin vida no le serviría de nada. De modo que intentó tratarle sin demasiada brutalidad. A pasar junto a un arroyo le echó agua fría sobre los pies abrasados. Gilbert gritó de dolor, pero aquello probablemente lo alivió. William tenía una maravillosa sensación de triunfo mezclada con un extraño sentimiento de frustración. Nunca había matado a un hombre y hubiera deseado matar a Gilbert. Torturar a un hombre sin luego matarle era como desnudar por la fuerza a una muchacha sin luego violarla. Cuanto más pensaba en ello, más acuciante se hacía su necesidad de una mujer. Tal vez cuando llegara a casa... No, no habría tiempo. Tendría que contar a sus padres lo ocurrido y ellos querrían que Gilbert repitiera su confesión delante de un sacerdote y quizá de algunos otros testigos. Y después tendrían que planear la captura del conde Barzolomeo que seguramente se produciría al día siguiente, antes de que el conde reuniera demasiados hombres para luchar. William todavía no había pensado en la manera de tomar el castillo por asalto sin tener que recurrir a un asedio prolongado. Iba pensando malhumorado que tal vez pasara mucho tiempo antes de que viera siquiera una mujer atractiva cuando apareció una en el camino, delante de ellos. Era un grupo formado por cinco personas que caminaban en dirección a William. Entre ellas iba una mujer de pelo castaño oscuro de unos 25 años, no precisamente una muchacha, aunque bastante joven. A medida que se acercaba, William se sintió más interesado. Era delgada y hermosa, con un cuti suave y bronceado, y sus ojos eran de un intenso color dorado. Quédate rezagado, le indicó William a Walter. Mantén al caballero detrás de ti mientras yo hablo con ellos. El grupo se detuvo y lo miraron con cautela. Se trataba a todas luces de una familia. Uno de ellos, un hombre alto, probablemente fuese el marido. Había también un muchacho ya mayor, aunque todavía barrilampiño, y dos chiquillos. William advirtió con un sobresalto que al hombre le resultaba familiar. —¿Te conozco? —preguntó. —Yo os conozco —repuso el hombre—. —Y conozco a vuestro caballo porque los dos estuvisteis a punto de matar a mi hija. William empezó a hacer memoria. Su caballo no había llegado a tocar a la niña, pero había estado a punto de hacerlo. —Estabas construyendo mi casa —dijo—. —Y cuando te despedí se dijiste que te pagara y casi me amenazaste. El hombre parecía desafiante y no lo negó. —Ahora no pareces tan altivo —añadió William en tono de desprecio. Toda la familia parecía hambrienta. Estaba resultando un buen día para ajustar cuentas con gente que había ofendido a William Hamley. —¿Tenéis hambre? —Sí, tenemos hambre —respondió el constructor con aspereza. William volvió a mirar a la mujer. Permanecía erguida, con los pies ligeramente separados y la barbilla levantada, mirándole sin temor alguno. —Aliena lo había excitado y en aquel momento necesitaba saciar su lujuria con aquella otra mujer. Estaba seguro de que se retorcería bajo su cuerpo y lo arañaría tanto mejor. —No estás casado con esta joven, ¿verdad, constructor? —le dijo. —Recuerda a tu esposa. —Una mujer fea. —Mi mujer ha muerto —repuso el constructor con expresión de pensar. —Y a esta no la has llevado a la iglesia, ¿verdad? No tienes un penique para pagar al sacerdote. Walter tosió detrás de su señor y los caballos se agitaron impacientes. —Supongamos que te doy dinero para comida —dijo William al constructor para atormentarle. —Lo aceptaré agradecido —dijo el hombre, aunque William se dio perfecta cuenta de lo que le dolía mostrarse servil. —No te estoy hablando de un regalo. Compraré a tu mujer. —No estoy en venta, muchacho —intervino la mujer, cuyo desdén enfureció a William. —Ya te enseñaré yo si soy un hombre o un muchacho cuando te tengas o las pensó. Y dirigiéndose al constructor dijo. —Te daré una libra de plata por ella. No está en venta. La ira de William crecía por momentos. Era desesperante ofrecer una fortuna a un hombre hambriento y que éste la rechazara. —Si no coges el dinero, estúpido, te atravesaré con mi espada y la violaré delante de los niños. El brazo del constructor se movió debajo de su capa. —Debe de tener alguna especie de arma —se dijo William. También era muy alto y, aunque delgado, podía resultar un peligroso luchador si se trataba de defender a su mujer. Esta apartó su capa y apoyó la mano en la empuñadura de una daga sorprendentemente larga. —El mayor de los muchachos era también bastante corpulento como para causar problemas. —No hay tiempo para esto, milord. Walter habló en voz queda, aunque perfectamente clara. William asintió a regañadientes. —Tenía que llevar a Gilbert a la mansión señorial de Hamley. Era demasiado importante para entretenerse en una pelea por una mujer. Tendría que aguantarse. Miró a aquella familia formada por cinco personas faméricas y harapientas dispuestas a luchar hasta el fin contra dos corpulentos caballeros con espadas. No podía comprenderles. —Está bien, moriros de hambre si eso es lo que queréis, respetó. Espoleó a su caballo, que partió al tote, y al cabo de unos momentos él, Walter y Gilbert, se habían perdido de vista. —Está bien, moriros de la pierna y eventualmente son la mujeres. —Está bien, moriros de la fortuna. —G Birma y viaje al a él. —D馨 a la luz ale, con más atérise. — Está bien, me —Dacs de rito a la luz eléctron set. —Cheyó a la luz ah PP. —Del menos carFT. —Mi blanco así y estoyapi. —G Tienes bestias. Lecturas breves En esta sección de La Voz Silenciosa escucharás audiolibros de capítulos cortos y lectura ligera. El diario de Anna Frank, 87, miércoles 3 de noviembre de 1943 Querida Kitty, para proporcionarnos un poco de distracción y conocimientos, papá ha pedido un folleto de los cursos por correspondencia de Leiden. Margot estuvo ojeando el voluminoso librito como tres veces sin encontrar nada que le interesara y a la medida de su presupuesto. Papá fue más rápido en decidirse y quiso recibir a la institución para solicitar una clase de prueba de latín elemental. Dicho y hecho, la clase llegó. Margot se puso a estudiar con buenos ánimos y el cursillo, aunque caro, se encargó. Para mí es demasiado difícil, aunque me encantaría aprender latín. Para que yo también empezara con algo nuevo, papá le pidió a Clayman una Biblia para jóvenes, para que por fin me entere de algunas cosas del Nuevo Testamento. ¿Le vas a regalar a Anna una biblioteca para Hanukkah? preguntó Margot algo desconcertada. Pues, en fin, creo que será mejor que se la regale para San Nicolás, contestó papá. Y es que Jesús y Hanukkah no tienen nada que ver. Como se ha roto la aspiradora todas las noches, me toca cepillar la alfombra con un viejo cepillo. Cierro la ventana, enciendo la luz, también la estufa, y paso el escobón. Esto no puede acabar bien, pensé ya la primera vez. Seguro que habrá quejas. Y así fue. A mamá, las espesas nubes de polvo que quedaban flotando en la habitación le dieron dolor de cabeza. El nuevo diccionario de latín de Margot se cubrió de su ciudad y Pym hasta se quejó de que el suelo no había cambiado en absoluto de aspecto. A buen servicio, mal galardón, como dice el refrán. La última consigna de la casa de atrás es que los domingos la estufa se encienda a las siete y media y no a las cinco y media de la mañana, como antes. Me parece una cosa peligrosa. ¿Qué van a pensar los vecinos del humo que eche nuestra chimenea? Lo mismo pasa con las cortinas. Desde que nos instalamos aquí siempre han estado herméticamente cerradas. Pero a veces, a alguno de los señores o a alguna de las señoras le viene el antojo de mirar hacia afuera un momento. El efecto, una lluvia de reproches. La respuesta, pero si no lo ve nadie. Por ahí empiezan todos los descuidos. Que esto no lo ve nadie, que aquello no lo oye nadie, que a lo demás allá nadie le presta atención. Es muy fácil decirlo, pero ¿se corresponde con la verdad? De momento las disputas tempestuosas se han amainado. Solo Dios se le está reñido con bandán. Cuando habla de la señora no hace más que repetir la palabra vaca, idiota, morsa y yegua. Viceversa. La señora califica al estudioso infalible de vieja solterona, tamisela susceptible, etc. Dijo a la sartén al cazo, apártate, que petiznas. Tuana. El sábado 16 de diciembre de 2023 y este es el programa 5.411 de La Voz Silenciosa en su decimosexto año de emisión. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. No se te ocurra perdértelos. Ve los anuncios, dame tu like y comparte. Así YouTube recomendará mis vídeos a más gente. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días tío, buenos días José. Hoy me he encontrado un amigo de la infancia, o sea, a un carlancúo como tú, a que te doy un jetazo. No tienes tú lo que hay que tener. Tener sí que tengo, pero si rompo el espejo te pierdo. Ay, qué triste que lo tengan a uno en tanta consideración falsa. ¿Falsa? Pero sí sabes que te quiero una jarta. Ya será un poco menos, quizá una gelepa. Mira cómo aprendes palabras murcianicas tú también. A ver qué te piensas. Tonto no soy. No, del todo no. Solo un poco. Siempre lo estopeas. Vamos a hablar con anda. Vamos. Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Estas son relatos a media voz y a media luz. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Y ahora apaga la luz, cierra los ojos y escucha mi voz. Eso es. Así. ¿Me acompañas? Euclides de P. Martín de Cáceres. ¿Puede ser romántica la geometría? ¿Y en cuanto a la perfección? ¿Acaso no les asalta con frecuencia el sentimiento de que la lógica belleza de las cosas se va perdiendo paulatinamente en las más torpes de las soluciones? Si su respuesta es afirmativa, solo le pedimos una necesaria precaución. No lleve sus conclusiones demasiado lejos. Cuando Isabela acababa de ponerse la lentilla correspondiente al ojo derecho, sonó el timbre de la puerta. Maldito inoportuno murmuró y levantando la voz añadió, ¡Voy! En el descansillo se encontraba un hombre joven de aspecto atildado, vestido con una elegancia de serie y que sostenía en sus manos una carpeta de cartulina azul. —¿Qué desea? —preguntó Isabela. —Perdone, señorita. —comenzó el joven con un tono profesional. —¿Esta es la puerta C? —Sí, es esta. Hembra, mayor de edad, pusitó al muchacho mientras garrapateaba en un impreso. —¿Vive usted sola o con familia? —Oiga —comenzó Isabela. —No se alarme, señorita. —Esto es una encuesta —explicó el joven. —Ah, ya veo —dijo ella, refiriéndose exclusivamente a su ojo derecho. —¿Me permite pasar? Isabela guiñó un ojo, lo que el muchacho tomó como signo de asentimiento, siendo así que tan solo se trataba de una maniobra táctica para examinarle más detenidamente y a foco. —Está bien, pase —dijo—, pero solo cinco minutos. Y reajustándose la bata sobre el opulento pecho le franqueó la entrada. —Siéntese un momento. Vuelvo enseguida. Mientras se colocaba la otra lentilla y se aplicaba una generosa capa de polvos, se dijo que a lo mejor, con un poco de suerte, le salía un plan. Estaba francamente aburrida de fatigar los taburetes de las cafeterías desde las primeras horas de la tarde. Estos empleadillos inexpertos no debían de ser difíciles de cazar. Cuando regresó al salón, el joven permanecía aún de pie. Lo observó durante unos instantes, provista ya de toda su potencia visual, y concluyó que no estaba mal de todo. —Pero siéntese, por favor. Está usted en su casa. —Gracias —repuso el joven. —¿Casado? Interrugó Isabela, con la que ella creía gran naturalidad. Es curioso. —Yo iba a preguntarle a usted lo mismo. —¡Oh, qué indiscreto! Dijo Isabela, realizando ímprobos esfuerzos por ruborizarse. —Es que es la primera pregunta de la encuesta. —¡Ah, ya! Manifestó decepcionada. Y añadió, no, no tengo marido. Como quien confiesa no haber contraído todavía la escarlatina. —¿Edad? Sí, edad sí tengo. —Ya comprendo —dijo el muchacho sonriente. —¿Puedo preguntarle cuánta? —Ya lo creo que puede —repuso Isabela, propinándole un insinuante vampirotazo con un periódico. —Pero yo no se lo voy a decir. —Está bien —se resignó el empleado. —Pondremos mayor de edad. —Lo que es mucha presunción por su parte —apostilló ella. —¿Profesión? Soy enfermera. —El muchacho dejó de escribir y levantó el rostro en el que se dibujaba una sonrisa maliciosa. —¿De qué se ríe? —¿Tiene algo de gracioso ser enfermera? —preguntó. —Oh, no, perdone. —Ya sé por dónde va —continó Isabela, dulcificando el gesto. —Ha oído decir que las enfermeras somos carne de cañón, ¿verdad? —No, señora, no —se disculpó el joven apresuradamente. —Está bien, continuemos —concluyó Isabela, molesta al oírse tratar de señora. —Bien, ¿preferiría usted morir antes o después de los 40 años? —Después, desde luego —repuso ella considerando lo doblemente superfluo de la pregunta. —¿Qué tipo de muerte preferiría? —¿Violenta por enfermedad, accidental, asesinato, suicidio? —Isabela se puso en pie aprovechando el sobresalto para mostrar una generosa porción de sus musos. —Vaya unas encuestas que hace usted, hijo mío. —¿Son por cuenta de una funeraria? —No, no, es una investigación científica. —¿Qué responde? —Pues yo en la cama, sin enterarme, que a la mañana siguiente me encontrarán como un pajarito, de muerte natural, escribió el joven. —Caso de que tuviera que morir por enfermedad, ¿cuál elegiría? —Pero, ¿se da usted cuenta de que son las nueve y media de la mañana? —Usted se ha propuesto amargarme el día. —No exagere, declaro muchacho. —Son cosas naturales. —Ya, ya, pues no sé, una cosa rápida, un infarto, un ataque de algo. —Pero, si tuviera que morir asesinado y pudiera elegir el arma del crimen, ¿cuál elegiría? —¿Qué voy yo a elegir? —repuso Isabela. —Arma de fuego, estrangulamiento, arma blanca, atropello deliberado, ser rociada con gasolina y prendida a fuego, veneno, violación y acogotamiento. —¡Menuda lotería! —Responda, por favor. —Lo de la violación, según y cómo. —Entonces, no, no, responde Isabela. —¿Qué sé yo? —No sabe, no responde. —Eso. Isabela se levantó del diván y aproximándose a un mueble cercano, extrajo de ir una botella y dos copas. Voy a tomar una copita y usted me acompañará. Me ha puesto los nervios de punta, pero siga, siga, ya me estoy interesando. —Caso de muerte violenta, atropello, asesinato, preferiría que el ejecutor fuera un hombre o una mujer. —Un hombre, desde luego, respondió con seguridad. —¿Por qué? —Pues no sé. —¿Qué quiere que le diga? —Me parece más romántico que ser tante de un hombre, explicó. —¿De día o de noche? —¿Qué? —preguntó ella saliendo del ensimismamiento romántico. —¿Qué si preferiría morir de día o de noche? —Pues en el crepúsculo, ya ve, o en la madrugada. —En el amanecer eso es. —En un amanecer sangriento mientras se oye una música de violenes, explicó Arrobada. —Respondo sin vacilar. —¿Cuchillo de cocina o puñal? —Puñal, desde luego, una vaga a poder ser. —Estangulamiento con las manos, con una media, un pañuelo de seda, un cordel, pañuelo de seda. —Ser arrollada por un tren, coche, carreta de bueyes, tranvía, trolebus, ambulancia, por afinidad con mi profesión, debería decir ambulancia, pero me inclino hacia la carreta, pero no de bueyes, sino una calesa, eso es. —En cuanto a muertes exóticas, ¿tiene alguna preferencia? —Arsénico, harakiri, estilo bonzo, cartucho de dinamita atado a la cabeza, picadura de araña centroafricana. —Me quedo con el arsénico, es más elegante, como le diría, más clásico. —Y por último, ¿preferiría ser incinerada, enterrada, servida de cobaya para estudiantes de medicina, modificada o modificada o ser depositada en parihuelas a la manera de los indios? —Incinerada, es más aséptico, repuso con tono profesional. —Permítame, dijo el encuestador, que le haga un pequeño obsequio por haber accedido tan amablemente a la realización de la encuesta. —Y entregáis a verla una tarjetita con un número. —Muchas gracias, ¿qué es? —Se trata de un sorteo en combinación con la Lotería Nacional del próximo sábado. —Si su número coincide con las tres últimas cifras del primer premio, recibirá un obsequio en su propio domicilio. —¿Me lo traería usted? —preguntó insinuante. —Desde luego, señorita. —El joven se levantó o alando los impresos en la carpeta azul. —¿Pero cómo? ¿Se va ya? He de seguir con la encuesta. —Oh, es como Isabel la decepcionada, ahora que empezaba a tomarme interés por el asunto. —Durante toda la semana estuvo pensando en lo mismo, y cuando el sábado por la tarde regresó del hospital, compró el periódico y buscó la lista de la lotería mientras subía en el ascensor. —¡Me ha tocado! —exclamó. —El caballero que compartía con ella el elevador se retiró discretamente. —Una vez en su apartamento, cotejó repetidamente su número con el agraciado y se aseguró de que, en efecto, el obsequio prometido por el encuestador era suyo. —En aquel momento sonó el teléfono. —Señorita Isabela, yo misma —repuso alborozada. —Soy el que le hizo la encuesta el otro día, ¿me recuerda? —Ya lo creo. ¿Qué desea? —preguntó haciéndose la desentendida. —Ha obtenido usted el premio que sorteamos entre todas las damas encuestadas. —¿Tiene todavía la tarjeta? —La tengo —exclamó. —¿Cuál es el premio? —Oh —dijo la voz del teléfono—, permítame que guarde el secreto hasta que le haga entrega de ello. Así la emoción mutua será mayor. —¡Qué intrigante es usted! —Mutua, ha dicho —desde luego. —Usted obtendrá una satisfacción por haber sido agraciado y yo a mi vez, también por ser portador de la sorpresa. —Recuerde, es mejor dar que recibir. —¿A qué hora puedo pasar por su casa? —Escuche —dijo Isabela reflexionando rápidamente—, ¿por qué no cena en casa conmigo y luego me entrega el premio? —Será más emocionante. —¿Le parece bien a las nueve? —preguntó el encuestador. —Le esperaré ansiosamente. —La carne había quedado demasiado hecha y a la tarta le faltaba un punto de cocción, pero, pensaba Isabela, todo no puede ser perfecto. Además, continuó reflexionando, con el traje azul de gasa y este escote sería una pérdida de tiempo cocinar exquisiteces. Cualquier hombre normal engulliría los manjares más insípidos sin advertirlo. A las nueve en punto se oyó el timbre. Isabela inspeccionó por última vez su persona y se encontró satisfecha. Aquello era el resultado de tres horas y media de denodados esfuerzos ante el espejo, pero había valido la pena. En la puerta se encontraba el joven arreglado con el mismo atildamiento y elegancia que un empleado de grandes almacenes. En sus manos sostenía unos cuantos paquetes envueltos con papel de colores y atados con vistosas cintas. —Buenas noches —dijo sonriente— y enhorabuena. Un millón de gracias. Pero pase, querido. Este es mi regalo. Todo es para usted. No puedo creerlo. —No me dijo que se trataba de un obsequio. En realidad, todo es parte de lo mismo, aunque venga distribuido en distintos paquetes. ¿Puedo dejarlo aquí? —Vamos a abrirlo —escamó Isabela alborozada. —No, no, por favor. Perdiríamos la ilusión de la espera. Ha de ser como en el amor. Nos iremos abriendo poco a poco. Divino. Si me lo permite, le diré que usted es el mejor regalo de la noche. —Es usted muy amable, Isabela. —¿Me permite que la llame así? —Permitido. —¿Y yo a usted cómo debo llamarle? —Llámame Euclides. Cielos. ¿No le sentará mal? ¿Por qué? Mucha gente me llama así. Está bien. Le llamaré Euclides y me resultará más familiar. Nos sentamos. A los postres. Isabela descorchó champán. Y dejó caer con disimuro uno de los tirantes del vestido. ¿No resulta fatigosa esa profesión de encuestador todo el día, arriba y abajo? En realidad no es mi verdadera profesión, pero me ayuda bastante a conocer a la gente, lo que es uno de mis objetivos. Comprendo, comprendo. Se vale usted de ese truco para invadir los hogares de jovencitas solitarias, ¿verdad? En cierto modo, Isabela, soy un apasionado de la sociología, de las estadísticas y de los sondeos de opinión. Hoy día no se puede hacer nada sin contar con el parecer de los demás. Yo he aplicado la cibernética a mi profesión, a mi hobby, diríamos. ¡Qué calor, ¿verdad? Si quiere puede quitarse la chaqueta. Estoy bien así. ¿No quiere abrir uno de los paquetes? Estoy deseándolo. Dijo ella abalanzándose sobre uno de los oportorios. Este, el joven, asintió con la cabeza. Isabela rasgó el papel impaciente por ver el contenido. ¡Oh! exclamó alborozada. ¡Qué maravilla! Isabela se situó delante de un espejo y pasó sobre sus hombros el magnífico echarpe. Extraordinario. De auténtica seda natural. Muchas gracias, Clides. Te sienta perfectamente. ¿Y esto otro? ¿Qué es? ¡Ábralo! El segundo paquete contenía una magnífica colección de discos. Absolutamente romántico. Los violines mágicos de Zaccañini. El sonido de las cuerdas invadió el ambiente cuando Isabela colocó uno de los microsurcos en el tocadiscos. A continuación se recostó en el diván arrobada por la música. ¿A qué se dedica realmente? Preguntó. Quiero decir, aparte de esto, de las encuestas. Las encuestas que efectúo son un modo de orientación, una investigación de mercado para mi verdadero trabajo. Ocupación, diríamos. Hoy en día la gente ha perdido la ilusión por las cosas bien hechas. Yo pretendo hacer de mis actividades un arte, no algo grosero y puramente mecánico. ¿Por qué el modisto ha de crear una moda para imponérsela a la mujer sin contar con sus propias opiniones? ¿No es irracional que un editor lance una colección de libros sin contar antes con el parecer de los potenciales lectores? Dijo y levantándose del sillón se aproximó al mueble bar. ¿Puedo abrir otro? El joven asintió. Isabela fue desenvolviendo el tercero de los obsequios. Mientras ella rasgaba el papel multicolor, el muchacho tomó en sus manos el pequeño reloj despertador situado sobre el bar. Pero, ¿cómo es Isabela? ¿Qué significa? Es una artística daga, explicó Euclides. ¿Por qué adelanta el reloj? Preguntó ella ligeramente alarmada. No está en mis manos convertir la noche en día ni el crepúsculo en amanecer. Pero modificando la hora del reloj y acudiendo al auxilio de nuestra imaginación. Podemos suponer que ahora son las cinco y media de un amanecer cualquiera. Suenen los ovialines, bebemos champán. No entiendo dónde quiere ir a parar, dijo Isabela poniéndose pie. Es muy sencillo, Isabela. Va a ser usted protagonista de un acontecimiento artístico a la par que científico. Científico en cuanto que fue seleccionada entre miles de mujeres de esta ciudad por una computadora para ser sometida a mi encuesta. Artístico porque usted misma está comprobando la belleza suprema de estos instantes. Y en resumidas cuentas, en la ciencia y belleza, y quizá en el arte haya también leyes científicas. Por favor, Euclides. Euclides, repitió, remembrando las páginas de algún periódico. Sí, cielo. Euclides, el cibernético, escamó Isabela horrorizada. ¡Auxilio! Gritando es de caer desmayada. Cuando volvió en sí, se encontraba sentada en un sillón y atada de pies y manos. Euclides se aproximó lentamente a ella. Es inútil que intentes gritar. Sé que los de abajo están de vacaciones y el piso de arriba es una oficina. Además, romperías la armonía de estos últimos momentos. Por favor, se los ruego, suplicó yo a ella. ¿Qué le he hecho yo? Nada en absoluto. Y de ahí los subyugantes del juego. Usted no me conoce. Ha sido elegida científicamente por mi computadora y, para colmo, sometida a una encuesta por medio de la cual, libremente y sin ningún tipo de presiones, ha elegido el cómo y el cuándo de su propia extinción. ¿No es maravillosamente científico? Sí, concedió Isabela con un hilo de voz. Y artístico a la vez. Pero yo no le he hecho nada. ¡Clides, por favor! Ese es un factor despreciable. Si usted, mi querida Isabela, me hubiera hecho algo, ¿tendría algún mérito haberla convertido en protagonista, la de esta semana de mi científica pasión? Y al terminar la frase, Euclides extendió sobre la mesa el pañuelo de sede y la vaga. Habrá este otro paquete, ordenó, desandando las manos de Isabela. ¡Vamos! Critó al ver que vacilaba. Con manos trémulas, la enfermera fue desenvolviendo el pequeño envoltorio hasta que quedó desdescubierto su contenido. Un tintero. ¡Tinta china! Musitó ella a punto de enloquecer. Es un detalle imperdonablemente grosero, pero no tenía otro recipiente a mano. No obstante, si lee cuidadosamente la etiqueta, verá que el contenido del tintero es el elegido por usted. ¡Ar-arsénico! Leyó Isabela con voz temblorosa. En cuanto a la cabeza, reconozco que está por el momento fuera de mis posibilidades, pero para evocar por lo menos el suave deslizarse de un coche de caballos y el rítmico sonido de sus cascos, ¡Vualá! exclamó aparatosamente Euclides, señalando otro paquete cuyo papel obligó a rasgar a la enfermera. ¡Una herradura! Tanto mudeó Isabela ya sin fuerzas. ¡Just the man! exclamó Euclides, pensando que seguramente un toque francés añadiría elegancia al asunto. Y no me pregunte con cuál de estos instrumentos voy a poner científicamente fin a su vida. Puesto que a la postre cada uno de ellos ha sido elegido por usted, sería una imperdonable descortesía no emplearlos todos. ¡Dios mío! Puguró Isabela con un hilo de voz. Primero, la estangularé con este suave pañuelo de seda, dijo pasándolo delicadamente por el cuello de Isabela. Después, abriré su vientre con esta artística daga. A continuación, introduciré los dos extremos de esta herradura por sus ojos hasta alcanzar el cerebro. Seguidamente, haré que beba unas gotas de arsénico. Y después, exclamó Euclides con voz triunfante. Después, repitió rasgando el papel del último regalo. La rociaré con esta lata de gasolina y la incineraré. Todo, añadió más calmadamente, según sus propios deseos. Euclides depositó la lata en el suelo y aproximándose por detrás a la enfermera, enroscó en su cuello el pañuelo. Isabela comenzó a sentir la presión resbaladiza de la seda que le provocaba un dolor insoportable. Su regua comenzó a apuntar entre sus labios a la vez que un ronco gemido salía de su oprimida garganta. De pronto, la cerradura voló por los aires y la puerta se abrió violentamente. Un grupo de hombres armados se irrumpió en la habitación y Euclides quedó paralizado por la sorpresa. Los agentes le encañaron con sus pistoles y el inspector Galvez hizo su aparición arreglándose el ala del sombrero. —Está bien, Euclides —dijo reposadamente—, esta vez te hemos cazado. —No lo entiendo —exclamó el aludido—, no lo puedo entender, pero si da un paso más la estanguro. —Es mejor que te des por vencido, cibernético —continó el inspector. —Cucarachas —gritó el encuestador—, ¿cómo habéis logrado dar conmigo? —Te hemos pescado con tus propias armas, sabandija. ¿Qué quiere decir? Hemos alimentado desde hace varias semanas una computadora con todos los datos de tu personalidad y con las características de tus anteriores crímenes. Después, introdujimos otros detalles que constan en tu archivo de la comisaría y en el del sanatorio psiquiátrico. Y a continuación, programamos una lectora encuestada entre un muestrario lo suficientemente amplio de mujeres —explicó el inspector. —Pura basura mecánica, la irrupción violenta en el piso ha sido el único detalle que han dejado a mi propia iniciativa. —Se acaban los viejos tiempos —concluyó melancólico. —¿Escoria? —munguló el cibernético. —¿Sabuesos electrónicos? —Tiene razón. Concedió el inspector echándose hacia atrás el sombrero con ayuda de su dedo índice. —Ya no hay romanticismo. Se han perdido los detalles imprevistos. —¿Tú crees? —preguntó el cibernético. —¡Bieee! —gimió la enfermera a quien todos parecían haber olvidado. —Está bien, polizonte. —confesó Euclides. —Me parece que estoy listo, pero sois unos asquerosos aprendices faltos de imaginación. —Voy a haceros una última demostración de mi categoría —continuó el encuestador. —A pesar de haber introducido tantos datos en vuestras computadoras domésticas, qué pronto habéis olvidado el encanto de vuestros métodos artesanos a los que nunca debiste renunciar. —¡Modernos! —apostófó escudiendo por un lado de la boca. —Precisamente usted, inspector, ha dejado de lado el factor que le proporcionó los mayores éxitos. Y ese mismo factor voy a emplearlo yo ahora mismo en un alarde de flexibilidad y saber hacer. —¿A qué te refieres? —preguntó Gálvez. —A esto, al azar, a lo imprevisto, a lo no computable, a lo artístico seguramente. Y antes de que los policías pudieran impedirlo, Euclides abrió una ventana con gran rapidez y se arrojó al vacío. El inspector y sus hombres se asomaron a tiempo de ver cómo el cuerpo del infortunado se estrellaba contra el pavimento. Una calesa de las que paseaban a los turistas por el parque cercano no tuvo tiempo de frenar y pasó por encima del cuerpo. Uno de los agentes liberó a Isabela de las cigaduras y la enfermera se levantó tambaleante en el sillón. —¿Una copita de cianuro, inspector? —preguntó Isabela con ojos extraviados y lanzando una estidente carcajada. Se desplomó sobre la alfombra. —¡Maldición! —escamó Gálvez ajustándose el sombrero. Nunca debimos recurrir a los cabezas cuadradas. —¡Maldición! 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 y el capítulo de los pilares de la tierra pues como siempre completito mis amigos los gnomos, brujas, fantasmas y ricántopos ya me están diciendo que hay que empezar a preparar el programa de mañana así que nos ponemos manos a la obra inmediatamente música, palabras y buenos sentimientos conseguiremos con eso llegar a otro programa más que si Dios lo permite saldrá al aire a las 12 en punto de la madrugada hora española una hora menos en las Islas Canarias intentando ser tu paz y tu sosiego y acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano si aceptas esta invitación te estaré esperando con la puerta de la cueva abierta, los pubs colocados la música suave y la luz tenue y mi deseo el mismo de siempre que a pesar de todo y de todos seas feliz hasta mañana, si Dios quiere ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!